hola amigos que más que hacen todo bien vamos a hacer un vídeo de teo gonzález y el mejor chiste de él en este momento no lo han recomendado hartísimo que el mejor chiste que mejor chiste encontramos varios vídeos pero escogimos este ojalá sea el mejor chiste si no pues volvemos el mejor chiste listo amigos vamos a ver cómo es pero ya les go y este cruel no entiendes ni mal pero soy bonito es una zona inquieta y movimiento te deja mudo y sin acento te dan ganas de ser pendencial y romperle el hocico al que se lo echó porque hoy hay unos que no truenan pero como arden los ojos se llaman ninjas silenciosos y te matan hay otros que se llaman de yodex son los que deshazan las bolitas en paz descanse valentín lisal un tipo con un ángel otro tremendo porque te caía bien nomás de verlo así era él pero que dijeras a que vos cerrón tenía un pedacito de la papa y así pues los dos juntitos hicimos puré de papá cuando empezó a cantar rápido en la torre entiende le cantaba eso de la papa yare 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 Puebla Quiero que me diga mal La mamá Beate yo Ay, cuesta de Dios Beate y ya amiga Un aplauso que sea para el ráledo Varias veces compartimos el escenario La última vez por un festival Acapulco Y me mandó hablarme ¿Qué pasó mi valen? que me andas arremedando y yo le dije eso no lo sé eso no lo sé a él le valía gorda pero fíjate, no nomás las voces han devaluado las letras de las canciones, por Dios cada día están peor las letras antes tú llevabas el mata con las canciones de antes y enamorabas a la novia no sé si en un trío tú te ponías al frente del trío flores en la mano, bañadito, limpiecito tu loción por si me besa por si me abraza por si se pasa por si las moscas que tal que salga el suegro o el cuñado flores en la mano y le cantabas no sé con trío reloj no marques las horas porque voy a enloquecer se acababa la canción y escuchaba los suspiros de la mujer enamorada atrás del balcón así de vacío mujer abre tu ventana para que escuches mi voz te está cantando el que te ama con el permiso de Dios ay que bonito ahora no ahora van a llevarse el mata y así como salen del trabajo así se van todos cochinos, gediondos, apestosos, sudados antes lo que gritó una señora si esa adivinanza ya sé que es mal vestidos ay de veras pantalones cortos hasta aquí pero guangotes de cholo y todavía se los bajan el pantalón baja por acá parece pañal de tres miadas así de una playa toda guangota como ocho tallas arriba que deben de usar todos tatuados tres pelos y pintados en vez de flores traen un sis pack para ellos van y contratan un mariachi o sea nomás un güey no creen que a los dos nomás un mariachi un primo que toca la guitarra él se encuentra una falta para el güiro y el camino un borrachito con acordeón 20 tú también ahorita hacemos un norteño y las canciones que piden para serenados arranquese mi loco y la primera que le suelta es esa de ¿qué es lo que se sabe? parece que está lavando la ropa ¿ustedes creen que va a salir la muchacha? no apaga la luz y grita ¡ahí no vive nadie! pero el vato le traquea porque el que porfía mata venado y él quería cenar pollito ¡arránquese con lontra! y le saltaron esa de te lavaste la cara y el burro no 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 yate nomás Te lavaste la cara y el muano no Y en primer lugar donde andas oliendo Que no te ves Mira no sale la muchacha Pero pues ya estaba pagada Y mínimo son tres Pues arranquense con la de despedida Y le sueltan esa de No, no, no al cocuno Al cocuno No, no, no al cocuno Al cocuno No te mezclas al cocuno No te mezclas al cocuno No, no al cocuno Al cocuno No te mezclas al cocuno Al cocuno Méndigo pollito así Ni a moco de guajolote llegaba a eso Hasta la muchacha le cantaba Y el pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío El chiste no es tan viejo Hace como 10 años salió una canción Con una profundidad de letra No, no, no Bárbara Octavio Paz La hizo de guerra Lleva más o menos así Chacarrón Era muy buena Chicharrón macarrón Chicharrón macarrón Estamos peor cada vez Voces las de antes Un pedro infante Que lo que cantara Lo cantaba bonito Un bolero romántico Ranchero pues Imagínate No sé Una bravía Una de chillar en las cantinas En el panteón Hasta infantiles Cantaba y le quedaban bonitas Las infantiles ¿No? Era un oso carpintero Bueno, está lindito Cantaba bonito ¿Se acuerdan? Tizoc Calzón de manta Guarachis Peinado de código de barras Así se peinaba Cantándole a la niña Bonita su canción ¿Qué le decía? Yo te quiero Más que a mis ojos Más que a mis ojos Te quiero Si no tuviera Yo me sufrir Te miraría Con los agujeros Lenguilinguilinguilinguilinguilongo Prestenme todo pa' acá Con así Niña bonita Me la traje al cerro De la campana Pa' darle su tilín Y su dolor Y la niña bonita Con su voz tan femenina Y angelical Que tenía ella Le dijo Tú sabes Que te he querido Tizoc ¿Eh? Los ojos lindos y angelical Tú sabes Que te he querido Tizoc ¿Por qué me secuestraste? Yo ni la secuestré Yo ni la traje Pa' el cerro De la campana Pa' darle su tilín Y su dolor ¿Por qué te he querido El pañuelo? Que en estas tierras Encina mismo La que entrega el pañuelo Pues es que quería Aflojar Cállate la boca Indevoso ¿Para qué te sonar A 05? ¿Por qué no se me colmitato? Tizoc ¿Por qué no se me colmitato? No llores Niña bonita No llores Porque me muino Conmigo mismo Indio ladino baboso Y hay chiste Llorarle a una piedra Pa' pegarte Ni los hijos Ya la callé la piedra Mire que yo nomás Quedé matarle Su pájaro Sin sol Porque bien dice El dicho Cuando tu culote Canta El indio quiere El indio quiere Mascota Mascota Que me lleve Que se lleve Mi sonrillo Y cómo Me lo voy a llevar Tizoc Pues métase No es la sinaguas Huele muy feo Es que si aguante El sonrillo Ahora sí que te levantes La cara Y el mono No Pero fíjense Si Tizoc Nos hizo sufrir Pepe el toro Nos mató Pepe el toro De por sí Que los mexicanos Como que traemos Un chiste Joderense Hasta llegamos A decir Qué bonito Sufre Pepe el toro Y ves la película Cuarenta veces Y vuelves A chillar Si ya te la sabes Pa' qué chillas Y más pa' qué La ves tantas veces En el cine Esta no sé Qué maltorito El torito Es un estigma Que traemos Los mexicanos En la mente Y en el corazón Ay me tiene traumado Todo eso Ya te sabes Los diálogos No es cierto Chachita Te cortates el pelo Igualito que el tío González Ni modo Mujer Traes puñal Cuando mataron Al jorobadito ¿Se acuerdan? Camellito Camellito Como que te dio La gripa Tienes el cuerpo Cortado La escena Cuando le matan A la mamá El maldito De Miguel Inclán No mamás Con asos Ojos Porque tomate Qué desesperación Ver a la señora En silla de ruedas Que no hablaba Nomás pelaba Los tomates Agüero No llegaste a gritar Grita Mijo Como mucho Dile Él está robando Pepe Torres Dinero Y el otro vato Ya bien loco Gritando Yo propongo Que marijanice La legaliguana Esa locura Yo no sé De legalizar La marihuana Un escuinclo Llegó Y me dijo Mi Teo Fúmese un churro Dije A ver Que ahí fui Para fumármelo Hijo Miren Me andaba Hogando Con el azúcar No 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 Y luego Como era relleno Hasta la cajeta Se me salió Miren lo del torito A mi me tiene traumado Lo del torito Todos los niños Que vimos en las películas Después los vimos de grandes A Ratucita La vimos de grande A Angélica María La vimos de grande A Pulgarcito Pues ese lo vimos de viejo Porque de grande A Juliancito Bravo Lo vimos de grande Y cuando volvimos A ver al torito Cuando Nunca más Yo me pregunto ¿Qué pasó Con el torito? Yo creo que Si se lo quemaron De adeveraz Al cabo Que el ingeniero De febrero Era medio güey Con el torito Oye Que casualidad Que le salía Tan dramática A la escena Y de adeveraz Torito ¿Qué van sufriendo Con eso? Otra escena Dramática Cuando se peleó Con el otro Vajoso En la cárcel Que le sacó La cara Por la Bartolina Como Y estaban Ya no Ya no Pepe El toro Pepe el toro Ha de haber sido Pepe el burro Por eso se quejaba El otro Pepe el burro Hasta un ojo Le sacó Con la estaca Otra de las voces Otra de las voces Don Javier Solís Es más Si me lo permiten Esta noche Celebrando El 52 aniversario ¿No? Del Club Providencia Vamos A recordar A Javier Solís A ver Teo González Teo González Bueno Ya lo recordamos Esperando que cantaran Si yo no dije Que iba a cantar Es verdad Ay no Nos acordamos Hasta de tu madre Vamos Ya vamos A ganar Hables de un pedacito De canción De canción Espérate Los invito A que analicen La letra Fíjense Lo que dice El man canta Si canta bien Canción La letra Lo dice todo Javier Solís Era emo Se definía de amar Se quería cortar Las venas Con galletas De animalitas De sangrarse Las patas De la vieja Hasta morir Si no más De plantar el pelo Largo Para taparse la cara Y luego decir Sombros Como Entre tu vida Y la mía Muy bueno Que gran monólogo Este que estaba Haciendo ahí En esa fiesta Quiero ver algo Porque Increíble Si me reí De muchas cosas Pero quiero ver Quién es Pepe el toro A ver Ah es una película Es una película Si 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 Pero yo pensé Que era Había un torito No Pepe el toro Era uno de ellos Que murió Película mexicana Del 53 Pues yo creo que Era muy buena Porque todos los mexicanos Ahí se reían Y todo De recordar esa película Y si la repitieron Y tanto Y tanto Y tanto Yo creo que fue Una de las De las películas De las películas De las películas Insignia De los mexicanos Amigos Si les gustó Déjenos ese like Muchos likes Muchos comentarios Que eso nos encanta A nosotros Síganos Canal secundario Ahí abajito Le dejo el link Para que vayan Y nos sigan Y estamos hablando Amigos Estamos hablando Ella anda perdida Nos vemos Chao